Cuando leí esta información, no pude evitar recordar a la madre de esta chica que pertenecía a Los Zetas, que se convirtió en sicario de Los Zetas. Le decían la muñeca y su mamá cuando se enteró de todos los horrores que cometía la entregó a la autoridad. Caso contrario es el que ocurre con la mamá de este delincuentito violador, Enrique Capitaine, porque organizó una manifestación en la que los familiares y acarreados de ella, recordemos que tiene poder económico, de hecho su marido fue alcalde en Veracruz, pues todos los acarreados gritaban justicia, justicia, tratando de defender al responsable del abuso sexual cometido contra Dafne. Jacqueline Marín aseguró que su hijo es inocente del delito que se le acusa, aunque todas las pruebas que se han presentado hasta este momento lo incriminan, dicen que no hubo tal abuso y de hecho ahora victimizan más a la víctima. Ella fue la responsable por haberse subido a una camioneta. Indicó que el caso ha sido influenciado directamente por los medios de comunicación y sobre todo por Miguel Ángel Yunes Linares, a quien acusó de pagar a los medios de comunicación para que se realizaran publicaciones en contra de su hijo. Al lugar donde se realizó la manifestación empezaron a llegar desde las 11 de la mañana personas acarreadas a las que les repartieron camisetas blancas con una leyenda en favor del joven y entregaron cartulinas ya también previamente escritas con consignas. Este es el tipo de educación que parece ser que le gusta a la mamá de este criminal. Probablemente esté muy de acuerdo con lo que ocurrió. Ella le enseñó que las mujeres eran objeto, seguramente se considera objeto de su marido, el que fue delincuente y jefe de plaza en un municipio de Veracruz. Y entonces pues no ve mal que su hijo haya abusado sexualmente junto con sus cómplices de Dafne. No dejo de recordar los casos distintos, el de esta señora y el de la madre de aquella chica, la muñeca que pertenecía a los sicarios de los Zetas y que fue entregada por ella misma a las autoridades porque no toleró lo que estaba haciendo su querubina.